Es así Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte Mía, ustedes Quédate Ahí viene, ahí viene Quédate De este lado No me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo antes Que yo no decido Que me hace siempre mejor Y antes de perder Te he visto en el camino Quiero mirarte un poco Y soñarte al destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte Mía Y abrázame 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 La última. 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 La, ya. La, ya. La última. La, ya. La última. La última. La, ya. La última. La, ya. 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 La, ya.